En Máquina del Mar lo que nos gusta ver es a la gente disfrutar de un gran rodeo. Para que puedan compartir con cada uno de los que formamos el equipo esta pasión y amor por este gran deporte. En Máquina del Mar más que un equipo somos una familia con sellos locos que se unen para transmitir lo que es el rodeo. Máquina del Mar es un gran proyecto que se ha venido desarrollando a lo largo de seis años. En Máquina del Mar nos comprometemos a llevarte un rodeo fresco e innovador. Máquina del Mar. Nos aseguramos de que cada peso invertido valdrá la pena. Máquina del Mar ya que siempre trabajamos para llevarte eventos de calidad. Máquina del Mar. 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 Gracias.